Nosotros los concejales en coordinación con el señor alcalde y todo el equipo técnico hemos planificado trabajar en Minga. Estamos hoy el día de hoy con un grupo de militares, de 95 militares que nos apoyan en este día. Estábamos a la espera de ellos, digamos, de la fecha que ellos nos podían dar una manito. Entonces esta es parte como ya inicio de las festividades del 27 para dar una mejor imagen a todo el cantón. Para trabajar y mejorar y recuperar las áreas verdes y los espacios públicos como las canchas deportivas de los diferentes barrios de aquí del centro cantonal. Y esperamos que también la gente se vaya uniendo a estas iniciativas de recuperar lo que es la Minga para poder avanzar, porque fácil es decir que tal vez los espacios públicos están descuidados pero si nos sumamos todos podemos hacer grandes cosas y este es un ejemplo el día de hoy y aquí estamos el día de hoy aquí en el Parque Las Rosas. En estas actividades de ahora ya lo estamos haciendo ya en actividades anteriores lo hemos hecho, por ejemplo, en apoyo, en solidaridad al señor que se quemó la casa en Bestión. Hemos hecho también ya en Asunción dos Mingas, hemos hecho ya. Esta es una tercera Minga que estamos haciendo. Aspiramos, como dijiste, en la primera etapa con las Fuerzas Armadas. Vamos a hacer una siguiente más en otros ámbitos, por ejemplo, en el tema de todo lo que es señalización del suelo, de las calles. Aspiramos eso y, como digo, es un buen resultado que tenemos. Ya lo hemos hecho también en las pequeñas Mingas en el templete, en veces anteriores, pero ahora ha habido mayor apertura de las Fuerzas Armadas de ayudarnos. Ellos saben que estamos aportando para el 27, para la Cabragata Cívica y creo que eso también nos hace acercarnos para ayudar mejor. El día es el aconsejable, señor alcalde, porque a veces se descuidan otras actividades. No, yo creo que hemos concluido nuestras actividades, siempre hay actividades que están en marcha, pero hemos logrado consensuar con los departamentos para acompañar, estar juntos y creo que hay un buen resultado en cada uno de los desplazos que estamos haciendo. Primeramente agradecer al municipio que nos está ayudando, a los señores del ejército, digamos, ellos están, conjunto con ellos estamos haciendo toda esta limpieza. Así mismo esperamos que la gente nos dé idea, colabore, o sea, no ensuciando mucho, no. Esa vez que eso no hay como hacer regularmente, como estábamos conversando. Ahorita ustedes pueden ver que todo está, no completamente limpio, pero se puede ver como se dice. Tratando de dejar un poquito más adesentado este local, que es un local de todos, que es un local de Girón y que es un local que da la cara por Girón en cuanto al deporte se refiere. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que estamos haciendo esto, más bien que las autoridades se sumen y esta actividad debe ser que periódicamente, por lo menos cada tres meses, labor de limpieza en este centro deportivo, que es considerando que Liga Deportiva Cantonal no cuenta con recursos propios para esto, sino más bien tienen que ser las entidades públicas las que podemos apoyar en este tipo de trabajos. www.agiras.net.es El portal de Girón